Juan el Bautista nos dice, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Jesús desde que se encarnó, permaneció, permanece y permanecerá en medio de nosotros. Él asumió nuestra condición humana para hacerse cercano, pero como en su tiempo, hoy muchos no lo conocen. Por eso tenemos que ser como Juan, profetas que lo anuncien, lo hagan conocer y amar. Al iniciar este nuevo año, hagamos el propósito de vivir las promesas de nuestro bautismo, asumiendo con responsabilidad la misión de hacer conocer a Jesús. Que hagamos el esfuerzo de orar, contemplar desde la palabra, para que nos configuremos con Cristo, y los que no lo conocen, lo vean en nosotros. Amén.